La gran misión Justicia Socialista está compuesta por siete líneas de acción que se implementan gracias a la unión entre los poderes Ejecutivo, Judicial y Ciudadano. La primera línea es el Movimiento por la Paz y la Vida, organización que promueve la seguridad ciudadana a través de la prevención y el sistema de valores de las actividades culturales. La segunda línea, el Patrullaje Inteligente, se despliega para garantizar un servicio eficaz de vigilancia, con la articulación del Poder Popular organizado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los organismos de seguridad. En el Centro VEN 911 se efectúa el monitoreo del Patrullaje Inteligente en los 2.119 cuadrantes de paz que existen actualmente. La tercera línea de acción son los Cuadrantes de Paz, territorios que abarcan de 2 a 5 kilómetros cuadrados en las zonas con mayor incidencia delictiva y densidad de habitantes. El Sistema de Protección Popular para la Paz es la cuarta línea de acción de la Gran Misión Justicia Socialista. Consiste en un sistema de vigilancia y reacción integrado entre el gobierno, los organismos de seguridad y las comunidades. La Operación de Liberación Humanista del Pueblo es la quinta línea de acción y busca quebrar los focos de delincuencia organizada y establecer espacios de convivencia. Las Casas de Justicia Penal son la sexta línea de acción que presta servicio de justicia adecuado a las realidades locales en cada uno de los municipios priorizados, según los diagnósticos de criminalidad y violencia. Aragua, Carabobo, Miranda, Táchira, Vargas y Distrito Capital en una primera fase. Entre sus objetivos está minimizar la impunidad y descongestionar fiscalías y tribunales. La séptima línea consiste en incrementar la lucha contra el narcotráfico y el paramilitarismo que afecta a la nación por su ubicación geográfica.